Hasta hace unos días era el azote de Rocío Carrasco en Telecinco, hoy el veterano ya colaborador ha aprendido que en televisión no hay nadie intocable y su última revelación sobre Rocío Carrasco ha tenido, parece, una acción inmediata desde el pasado miércoles el exrepresentante de Famosos reconociese que no ha visto el documental de Rocío, al menos más allá de ese primer capítulo, muchos compañeros se le echaban en ese momento encima, dejándole en una posición complicada, como por ejemplo su tocayo, Kiko Hernández, ya la semana anterior sufrió en sus carnes una expulsión por cuestionar el relato de la hija de la más grande y citar algunas voces reputadas en la materia, como es el caso de algún que otro juez, pues bien, parece que los rumores se confirman y que se convierten ya en una realidad después de que por segundo día consecutivo Kiko haya desaparecido de Telecinco, corriendo parece la misma suerte que su amigo Antonio David Flores. ¡Suscríbete al canal!